Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos al canal. En el vídeo de hoy vamos allá con la ansiada lista de cosas que queremos atraer a nuestra vida. Vamos allá. Antes de hacer este vídeo me he puesto a investigar en internet a ver si encontraba vídeos sobre esta lista para no repetirme. La verdad es que no he encontrado mucho de cómo se hace esta lista y os voy a explicar exactamente cómo la he hecho yo. En realidad es una lista de cosas que se hace para atraer esas cosas a nuestra vida. Muchas de esas cosas realmente las queremos pero no lo sabemos o no somos totalmente conscientes de que las queremos. Entonces no hacemos ninguna acción que nos lleven hacia ellas. También muchas personas la lista la asocian con la ley de la atracción. Podéis encontrar un montón de vídeos sobre la ley de la atracción en internet y si os interesa ese tema os van a interesar mucho esos vídeos. Os recomiendo que cojáis una libreta para tomar notas en este vídeo para que no se os escape nada. Igualmente lo podéis ver tantas veces como queráis. Bueno en el vídeo de hoy como no me quiero extender mucho os voy a explicar cómo he hecho yo esta lista. La primera vez que hice esta lista de cosas que quería atraer a mi vida la hice de 50 cosas. Pero yo os recomiendo que si la queréis hacer de 60 o de 70 mejor pero que la hagáis de mínimo 50. ¿Por qué? Porque si la hacéis de 10 cosas serán cosas muy generales y a lo mejor demasiado difíciles y que realmente cada una de esas cosas implica otra cosa más pequeña abajo que tiene que suceder antes de la cosa grande. Así que como muchas cosas grandes se dividen en pequeñas acciones que te llevan hacia ella es mejor que hagas una lista muy grande porque así iréis también a los pequeños detalles. Lo primero que tenéis que hacer para elaborar la lista es buscar un momento en el que tengáis tiempo suficiente de sentaros tranquilamente en un momento que estéis lo más relajados posible. Que os hagáis un té, que no tengáis interrupciones, que ese momento también sea valioso para vosotros y podáis realmente pensar y hurgar y de esas cosas que queréis igual se desprende otra cosa más pequeñita que también hay que apuntar en la lista y para que hagáis todo eso tenéis que estar tranquilos y serenos. Iremos apuntando uno a uno todos los ítems que nos vengan a la cabeza. Desde quiero probar la fruta de la pasión, quiero cambiar de trabajo, quiero comprarme un coche, quiero ir a un concierto todo eso lo vamos a ir apuntando en esta lista. Cuando elaboremos la lista tenemos que pedir todos los deseos que queramos independientemente de lo que valoremos si es posible o no es posible. Es decir, podemos pedir cosas que pensemos que nunca vamos a poder conseguir pero la pedimos igual. Es decir, sé que no me voy a poder comprar un coche porque no voy bien económicamente y sé que eso va a ser imposible por lo tanto no lo pongo en la lista. No. Si quieres comprarte un coche te haría especial ilusión y es algo que te mueve por dentro tienes que apuntar en la lista me gustaría comprarme X coche. ¿Vale? El coche exactamente que te gusta. Así que vamos a hacer esta lista sin techo, sin mirar si las cosas son posibles o no. Es una lista de deseos y por lo tanto a desear sin ningún tipo de límite. Una vez tengamos apuntada toda la lista con todas esas cosas que queremos hacer desde las más grandes a las más pequeñas y hayamos terminado toda la lista si no la habéis acabado y creéis que tenéis que hacer una lista más grande pues daos otro momento días después y la termináis. Yo la primera vez que hice la lista de 50 cosas no la acabé el mismo día en realidad me quedé estancada en 7 cosas y pensé si no quiero nada más. Pero lo que os digo, cada una de esas 7 cosas implicaban otras muchas cosas que tenían que suceder primero así que tuve que pensar qué otras cosas mini objetivos tenía antes de cosas que también quería y que implicaban que eran parte del camino a conseguir la otra cosa más grande. Así que tenéis que pararos a pensar muy bien todas las cosas que queréis atraer a vuestra vida las pequeñitas y las grandes. Una vez tengamos toda esa lista vamos a repasarla del principio al final y vamos a fechar cada una de ellas. Cada ítem que hayamos apuntado en la lista le vamos a poner una fecha podemos fechar esta lista de la manera que queramos. La manera que yo he utilizado es la de un mes, tres meses, seis meses, nueve meses, un año tres años, cinco años, diez años, veinte años esa es la manera que he utilizado yo para fechar la lista pero podéis incluso utilizar el resto de la vida podéis incluso utilizar 25 años, 50 años, lo que queráis pero siempre tenéis que ir ítem por ítem y ponerle una fecha como límite. Si cuando estáis repasando la lista veis que hay cosas que habéis cumplido que se han cumplido incluso antes de plazo podéis tacharlo con un rotulador fluorescente o como queráis conforme ya está cumplida. Ya veréis que tacharéis más de una. Una vez tengáis tachadas todas las cosas que han pasado también iréis viendo en toda la lista una por una las cosas que no han pasado. Si ya han caducado, es decir, que la fecha que le hemos puesto ya se ha cumplido podemos refecharla, que no se haya cumplido en esa fecha que hemos puesto es posible que la hayamos puesto demasiado pronto, que no hayamos tenido tiempo material que íbamos a hacer una cosa pero nos hemos puesto enfermos y nos ha retrasado así que podemos refecharla y esa cosa sigue estando en la lista. No os recomiendo que metáis cosas nuevas en esa lista hasta que no la hagáis al año siguiente. Esta lista normalmente se hace a un año vista porque hay tiempo suficiente de que sucedan cosas. Igualmente habremos fechado cosas de un año, tres años, cinco años que posiblemente no hayan sucedido o sí y cuando el año siguiente volvamos a hacer esta lista habrá cosas que repetiremos y volveremos a poner en la lista nueva y habrá cosas que ya no hará falta porque ya estarán aquí. Resumen súper rápido. Hacemos una lista de todo lo que queramos. Sin límite. Los deseos son gratis así que apuntamos todo lo que queremos. Un mínimo de 50 cosas. Un máximo yo os recomiendo de 70 cosas. Cosas grandes, cosas pequeñas, pequeños detalles. Pensad en un montón de cosas que os gustan. Buscad un momento que tengáis tiempo suficiente de hacer la lista, que no tengáis solo unos minutillos y a ser posible acondicionaos el espacio para que ese momento también sea un momento vuestro de relax, un momento más zen. Acordaos de revisar la lista mínimo una vez al mes para tachar las cosas que hayan sucedido o replantearnos, refechar las cosas que no han sucedido en el tiempo que hemos puesto o tomar conciencia de que hay cosas que todavía están por venir. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os animéis a hacer la súper lista de cosas que queréis atraer a vuestra vida. Os recomiendo que la hagáis porque yo la hice y os aseguro que se me han cumplido cosas que en la vida hubiera pensado que iban a ocurrir y han ocurrido súper rápido. Si queréis compartir conmigo la lista o las cosas que vais tachando, me hará un montón de ilusión saber que os está yendo bien. Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme aquí abajo un comentario para que lo siga haciendo. Deditos arriba si os ha gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!